Luego de un año de la avalancha de San Vicente de Chucurica afectó a más de 100 familias, la próxima semana empezaron a llegar las ayudas por parte del gobierno nacional. Así lo confirmó el secretario del Interior de Santander y gobernador encargado, Carlos Ibáñez. Por parte del señor presidente de la República se ofreció el sitio donde estaba ubicado el ejército, un área de 5 hectáreas de una finca para que allí se adelantaran proyectos y programas de vivienda. Con el alcalde estamos adelantando gestiones, el alcalde está al frente del proceso para legalizar la entrega de esas 5 hectáreas y una vez recibidas por el alcalde incorporarlas dentro de nuestro plan de vivienda para el departamento de Santander. De igual manera, aparte de la aprobación del terreno también se empezará a entregar el subsidio de arriendos. En el municipio acompañando al alcalde y a las autoridades que en este momento están haciendo un acto simbólico de lo que aconteció y estamos, de igual manera, en el transcurso de los próximos días, girándolos a riendos en que se comprometió el gobierno nacional a través de Colombia Humanitaria para ayudar a la gente que sufrió las calamidades de la ola invernal. De igual manera, el secretario del Interior confirmó que en el Plan de Desarrollo Santander en serio gobierno de la gente fueron incluidos programas para ayudar a los damnificados. ¡Gracias!